Y esta noticia tiene que ver con la alimentación. Según un estudio del Hospital Clínic de Barcelona, incorporar el consumo de aceite de oliva y frutos secos a una dieta mediterránea frena el deterioro del cerebro. El estudio se ha hecho con 450 personas mayores, sanas y de 67 años. El aceite, pues poquito para la plancha, pero en las ensaladas, y de vez en cuando algunos fritos, pero siempre aceite de oliva. Lo tomo porque creo que es olor y porque me gusta además, sí. Si incorporamos este gesto a nuestra vida diaria, el cerebro nos lo agradecerá. Según el estudio, aquellas personas que tomaron 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra al día y durante 4 años, mejoraron en agilidad mental. Mientras que el grupo que incorporó a su dieta 30 gramos de nueces, avellanas y almendras frenaron la pérdida de memoria propia de la edad. Eso sí, siempre como complemento a una dieta mediterránea. Además, le añadimos aceite de oliva y virgen extra, que es puro zumo de oliva. Tiene muchos antioxidantes y le añadimos frutos secos, que también son muy ricos en los antioxidantes. Creo que tendremos aún más beneficio. A media mañana, a media tarde, cuando tengo hambre, siempre lo sustituyo con frutos secos. Esto se ha demostrado, bueno, vamos a ver, como todas las cosas hay que tenerlas con cautela y hay que tomar aceite, pero con precaución. Los autores del estudio dicen que esto no es una moda. Aseguran que cuanto antes empecemos con estos hábitos, más joven se mantendrá nuestro cerebro.